De esta manera, varios capitalinos cuidan el agua. ¿Saben que hay desabasto de agua y por qué la desperdician de esa manera? ¿Sí saben? No, no, no la estamos desperdiciando. ¿La están desperdiciando? No. Oye, ¿pero por qué manguerazos? Es que le van a ir a cerrar la llave. Pero de esta manera se está desperdiciando muchos litros de agua. Sí, ya sabemos. ¿Pero sí sabían que hay un corte de agua? Sí, ya sabemos. Pues sí, pero pues estamos haciendo qué hacer. ¿Y así de esta manera? No. Trece delegaciones de la Ciudad de México y trece municipios del Estado de México desde hoy sufren el desabasto del agua. Esto por los trabajos de mantenimiento del sistema Kutzamala. Entonces digamos que el momento en donde más restricción va a ser, va a ser mañana viernes y el sábado. Ante esta situación, autoridades federales y locales pusieron en marcha un plan estratégico para hacer frente a la contingencia. Estamos haciendo un operativo de pipas de agua junto con el sistema de agua de la Ciudad de México y la Comisión de Agua del Estado de México y la Comisión Nacional del Agua evidentemente para tratar de minimizar lo menos posible las afectaciones a la población. Son 700 pipas las que durante estos días se encargarán de repartir el agua a las 410 colonias afectadas por este recorte. Ahorita les damos prioridad a los hospitales y a las escuelas. A las escuelas. Sí, ahorita les damos prioridad a las escuelas. Pero así que el abasto, por más que intentamos, no alcanza. Y 27 pipas son suficientes para la... La verdad no. Pero tratamos de... Después doblamos los turnos. Las amas de casa son las que más sufren por la escasez. Ya mi cisterna tiene muy poquita agua. Entonces nos vamos a quedar sin agua. Hay niños, ancianos en la casa. En días pasados el agua nos llegaba a las 1 de la mañana, a las 4 de la mañana, pero nada más un límite. Y temprano ya no hay. Es muy necesario. Y pues uno tiene que trabajar y ni duerme, se desvela uno. Las autoridades de la Comisión Nacional del Agua aseguran que el abasto se normalizará paulatinamente a partir del 1 de febrero. Lenin Gudiño, Noticias TBC. Noticias TBC.